Foto tomada de YouTube En la trama se ve como Luis Miguel no es el único preocupado, también Luisito Rey y la disquera muestran su preocupación, de acuerdo a el Huffington Post. Como todo lo que sucede en la serie, los fans de Hueso Colorado, iniciaron la búsqueda por encontrar dicho video. Eminem provoca pánico a fans por irresponsable efecto de sonido para la realización de dicha escena. La producción de Telemundo y Netflix se inspiraron en un concierto que dio el sol en Los Ángeles, California, en 1984, cuando el cantante tenía 14 años. ¿Qué es lo que sucede en Luis de la Rosa y su mega parasito con miso? ¿Qué es lo que sucede en Los Ángeles? Lo que sí es muy real, es la recreación del escenario y el vestuario que usó el cantante. Luis de la Rosa el más parecido a Mickey de los tres que decirles. Me encantó.